Un dinamismo mayor y familias beneficiadas, Pérez de León sigue quedando en los primeros tres lugares en el país en donde más se construye vivienda de bien social. Para el año 2023, el Cantón se ubica en tercer lugar con 422 bonos de vivienda otorgados a familias necesitadas para una inversión de 3.700 millones de colones. Lo superan Pocosí y San Carlos. En total en el país se entregaron 8.222 bonos de vivienda. 2023 cerramos con la entrega de 8.222 bonos de vivienda a nivel nacional. De ellos, la zona sur obtuvo 1.261 bonos de vivienda. Se le entregaron estos recursos a familias que viven en esta zona y que en este año resolvieron su problema habitacional y hoy cuentan con casa propia. La inversión fue de unos 12.200 millones de colones, un poquito más de esa cifra. Pérez de León en específico recibió 422 bonos de vivienda con una inversión de unos casi 3.700 millones de colones para familias de ese Cantón. Es el tercer Cantón que más recibió los subsidios. El primero, como tradicionalmente es, es el Cantón de Limón Pocosí, perdón, el Cantón de la provincia de Limón Pocosí, con 758 bonos de vivienda, seguido por San Carlos, que también normalmente queda en los primeros tres lugares, con 647 bonos de vivienda y finalmente Pérez de León, con 422. Este año, además, contamos con un cuarto Cantón que está bastante cerca, que es Turrialba, con 405 bonos de vivienda. Con esto, el Cantón Generaleño es uno de los más activos en la construcción de bonos de vivienda y cuenta con muchas entidades autorizadas. Obviamente, eso tiene que ver con el acceso al trámite que tienen las familias de estas zonas, donde hay entidades autorizadas en la zona, varias ventanillas y opciones. Además, son cantones que normalmente tienen necesidad de vivienda, pero sobre todo tienen la posibilidad de acceso a tierra. Eso es muy importante. Tenemos más dificultad en los cantones que están más cerca del área metropolitana por los costos de la tierra, sobre todo para familias que no cuentan con terreno propio. Y es que estos proyectos no solo generan beneficio para las familias que reciben las casas, sino también generación de empleo y permite dinamizar la economía. Esto es uno de los puntos más importantes de la inversión que hace el Banco Hipotecario de la Vivienda en las diferentes zonas del país. Por cada vivienda que se construye, se generan 3,4 puestos de trabajo, sean directamente en la construcción o indirectamente en servicios como transporte, alimentación, hospedaje, venta de materiales, etc. Entonces, es muy importante la generación de empleo y la reactivación económica que genera la inversión en el tema de vivienda y especialmente en vivienda de interés social. Porque no solo tenemos, por un lado, un objetivo social de atender a familias que están con necesidad de vivienda, sino a la vez se atiende también necesidades a otras familias que lo que requieren es empleo, empleo estable, ¿verdad? Y tener la posibilidad de generar recursos. Entonces, para las zonas, por ejemplo, esos cantones que hemos mencionado, es un año en donde se pudo ver la reactivación económica alrededor de los desarrollos habitacionales que se hacen. Y eso es uno de los puntos más importantes por los cuales siempre hemos informado y solicitado que no se hacen recortes en el tema de la inversión en vivienda social. Otro aspecto importante es que este 2024 se cuenta con un presupuesto para atender a las familias con necesidad de vivienda. Eso sí, desde el Banco Hipotecario hacen un llamado para que se acerquen a las entidades autorizadas y no se dejen engañar por intermediarios. Y este año, 2024, les tenemos muy bonitas noticias en el sentido de que va a existir presupuesto, bastante presupuesto, para atender a las familias con necesidad de vivienda. Ya pueden acercarse a las entidades autorizadas que se encuentran en la zona, en este caso, en Pérez Celedón. Tenemos Copia Alianza, tenemos Mutual Alajuela y hay otras por ahí. En el sitio web del Bambi, usted puede encontrar la lista completa con números de teléfono y direcciones electrónicas. Muy importante, les pedimos a las familias que se acerquen a las entidades autorizadas para que se les aplique el estudio específico a el caso, a la situación de sus familias. Que, por favor, no paguen dinero a ningún intermediario. Si tiene algunas dudas, si no sabe, no está seguro de que la persona que le está ofreciendo, tal vez, un bono de vivienda o hacerle el trámite, o peor aún, que le está ofreciendo una casa en un proyecto de vivienda que está en desarrollo, pero que no se sabe dónde es ni cómo se llama, por favor, no den dinero a nadie y antes consulten. Todos los proyectos y todos los casos individuales que se soliciten tienen que venir a través de las entidades autorizadas. Ese es el canal formal. Y el Bambi quiere alertar a las familias para que, por favor, no sean víctimas de engaños en el tema de vivienda, que, lamentablemente, todavía tenemos muchas denuncias al respecto. Si tiene dudas, puede contactarnos en el sitio web del Bambi. Hay un sitio para hacer consultas. O bien, puede llamar por teléfono o contactar a las redes sociales. Hay muchas formas en este momento para poder obtener la información. Los invitamos, entonces, a que si no ha podido tener casa propia, si tiene necesidad para este 2024, pueda acercarse a las entidades autorizadas que están en su zona. Y ahí es donde debe de iniciar su solicitud y el trámite respectivo. Durante los diferentes años, Pérez de León siempre destaca entre los tres primeros lugares en el país en el otorgamiento de bonos de vivienda. En el 2022, el Cantón fue el primero en dar más bonos, pero en el 2023 volvió al tercer lugar. En la zona sur se entregaron el año pasado 1.261 bonos de vivienda para familias necesitadas.